¿Qué dice usted? Sí, falta el deceso. Contentísimos, como decía también, porque superamos las expectativas, los participantes. Habíamos tenido máximo 61 participantes el año pasado, que fue bueno. Pensábamos que por la magnitud, el premio del Champion, esperábamos obtener unas 120 personas, pero en realidad oficialmente fueron 250 personas las que estuvieron en la captura de Chinook. Por supuesto, este apreciado trofeo, como es el motor, el marco bien rudo, también que empieza a esta marca. Este triunfo se lo dedico al... Me pudo en un gualpín. Y también para mi madre, toda mi familia, mi amigo que anda, Marco Barahona, un amigo de Santiago, que se llama Don Joven Guaramán. Felicitaciones a acá, un cordillero de pescador de Tortén, de la zona. Felicitaciones. Felicitaciones. Buen campeonato, muy lindo, los días especiales para la pesca. Hoy día un poquito de viento, no es que no estuvo muy bien. Usted que es oriundo de acá a Tortén, ¿cuáles son las características para pescar aquí en Tortén? Usted que es un buen pescador de acá. Bueno, yo creo que lo mejor es el bote a remo. Para la pesca chino, porque es más lento con la corriente que hay, se pesca mucho mejor, trabaja mejor el apelo. ¿Contento con su premio? Muy contento y feliz y orgulloso, porque imagínese 250 competidores, salir segundo, una alegría grande, muy grande. Es decir, de lo que estuve, el salmón más grande, me costó sacarlo, estuve 32 minutos luchando con él. En las finales, había rascado, pero bueno, como el cuervo ya tiene experiencia, y me sentí con él luchando y él luchaba para salvarlo. Los salmones chinook son la especie de salmón más grande que existe en el mundo. Como ustedes han visto en los ejemplares que han salido en el torneo de hoy, pueden alcanzar fácilmente un metro, un metro veinte centímetros y pesar hasta 30, 35 kilogramos. Estamos exhibiendo el primer lugar para el Champions Nacional, que es un motor de 4 caballos, o sea, perdón, 4 tiempos de 15 caballos. Estamos exhibiendo también un bote 5 metros 50 con motor de 90 caballos y motor eléctrico. La evaluación yo creo que es más que positiva. Pensad que la temporada anterior, la cuarta fecha del campeonato de los finos, tuvimos 60 participantes y hoy sobrepasamos en sobremanera la cantidad de personas inscritas y el interés. A pesar del mal tiempo que nos acompañó también en algunos momentos, pero un éxito total. Felicitar a la Municipalidad, al Sindicato de Pescadores por el tremendo esfuerzo que han hecho para poder realizar este tema. La verdad que es un desafío tremendo por la magnitud, digamos, de la gente que se va nuevamente a... a dar cita acá en este hermoso lugar de la comuna de Tolten, a cicar tu trabajo. Agradecer, por supuesto, gentilmente al Munecí, Petón Quimón Martínez, quien nos colocó toda la logística, toda la colaboración también, para que este evento tuviera una bonita experiencia, aparte también, que tenga... que haya tenido un buen éxito. Esa es la verdad de las cosas. que haya tenido un buen éxito. ¿Ah? Sí, como en el río. ¿No? No. ¿No? ¿No? Estamos acá en el Campeonato del Chinof, que se desarrolla en la comuna de Tolten, organizado por el Sindicato de Pescadores de la Comuna. Gracias. 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 Gracias.